La gente, jaculo, miren, si. Pa' que pa' yo violarte con tu propio collar de condón. La fama de Mozart. Esperando pa' dame. La pinta de la para. Estoy loco por ponérmela. Dando algo pa' jogarte. Hay una piscina puro. No se hable, canta malo. Yo no soy quien soy la curta. Yo siendo murcho con cuarto, se están quedando lunáticos. Usted está roto pa' mí, no tiene ni uno. Soy pobre de dinero y millonario de fanáticos. Ustedes no hay por él, le esperen a un daño a ustedes también. ¿Por qué te hablaste un tro de mierda de Mozart? Y ustedes me amando solo todo el tiempo ¡Pinale pechimo! ¡Pinale pechimo! ¡Mendira! Ustedes no tienen nada Ustedes pueden tener dos pesos Pues yo tengo el cerebro y las conexiones ¡A tu no me usi! ¡Pare de fa culo me usi! ¡Puña! ¡Dubble up! ¡You already know! ¡It's time to track! ¡Lap! ¡Hard to work! ¡Lip to all! ¡Gay! ¡Hall to game! ¡Hall to game! ¡Bot is like G! ¡Never rock it! ¡Sick 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 it! Ya no me diga nueve ... pa que no me soporte ... tu mano se llevó de tu pa´ ... cuando el le pidió que aborte Ya no me diga nueve ... pa que no me soporte ... tu mano se llevó de tu pa´ ... cuando él le pidió que aborte ¡A pobre!